Música Y muy bien chicos de RBW Televisión nuevamente me encuentro por segunda vez consecutiva aquí en Clínica Veterinaria Emergencias Veterinarias Valga la Redundancia aquí en la ciudad de Tarapoto para todas aquellas personas que les encantó la primera entrevista hoy tenemos la segunda edición hoy con las cámaras de Roque II vamos a conocer un poco más acerca de los servicios especializados obviamente que aquí en la clínica se ofrece vamos a estar viendo desde cirugías, baños, etcétera, etcétera así que vamos a conversar con el Dr. Julio Terán para conocer un poco más acerca de Emergencias Veterinarias Música Estoy nuevamente aquí con el Dr. Julio Terán Dr. Julio, bien nuevamente muchísimas gracias por acogernos el día de hoy aquí en Clínica Veterinaria Emergencias Veterinarias nuevamente valga la redundancia, doctor nuevamente bienvenido a las cámaras de RBW Televisión Muy buenas tardes, gracias por su amable visita Doctor, tengo un poco más desenvuelto en este momento Ah sí, ya un poco más amigo de tus cámaras Doctor, es la segunda vez que visitamos y vemos ya un servicio mucho más especializado acabamos de ver en las tomas de apoyo que tenemos ya las cirugías cuéntanos el proceso, qué es lo que estamos viendo el día de hoy Ah bueno, han caído en buen momento, estamos ahorita en plena campaña de esterilización a costo social más bien invitar a toda la población que durante todo este mes tenemos esterilizaciones para evitar camadas no deseadas, para los molestos signos de los celos, las agresiones entre perros machos, etc. todos los beneficios que puede tener todo este tipo de procedimientos entonces es una cirugía ambulatoria, no es nada complicada en teoría hay que hacer un examen preoperatorio que acá lo realizamos en la clínica y pues normalmente el paciente a las horas ya sale caminando de acá a las horas ya sale caminando de acá Emergencias Veterinarias no solamente está en Tarapoto para todas las personas de repente que están en otro departamento del país quieren visitar, ¿dónde también podemos encontrar? Ah claro, esta es nuestra segunda sede nosotros nacimos en Emergencias Veterinarias Cajamarca en pleno centro de la capital del carnaval peruano tenemos una clínica ya que está alternamente con esta trabajando con un equipo de profesionales también altamente capacitados y ahora nos tocó estar acá en Tarapoto Doctor, ya anteriormente yo vine con mi perrito, recuerda y chicos yo les comento que vinimos a hacer el tema del baño incluso nos llevamos un producto para el tema de la desparecitación de las pulgas y garrapatas que dicho sea de paso está funcionando hasta el momento está funcionando y bueno pues no yo personalmente recomiendo que visiten Emergencias Veterinarias que no hay pierde Doctor, ¿qué más tenemos para ofrecer a todas las personas que nos están mirando en estos momentos? Bueno, la especialidad de acá de la clínica es básicamente la atención de emergencias tenemos una atención a las 24 horas del día tratamos intoxicaciones, traumatología, tenemos el servicio de traumatología ortopedia y traumatología que es muy interesante y me gustaría mucho mostrarte más adelante alguno de este tipo de procedimientos que nosotros hacemos con animales que vienen fracturados, con accidentes, traumatizados, etc. también tratamos envenenamientos, tratamos partos simples, complicados trabajamos mucho con algunas razas que son muy difíciles de que tengan partos normales como por ejemplo los Bullies, los American Bullies que son muy delicados los Bulldogs, los Bulldogs franceses, etc. Bueno, todo este tipo de razas pues damos todo el asesoramiento damos las intervenciones, etc. transfusiones sanguíneas, tratamientos en realidad de todas las enfermedades y cirugía en general, básicamente, ¿no? los baños y en este caso el secado también el pecho que lo tenemos acá, tenemos los consultorios tenemos la sala de baños y de alojamiento, ¿no? internamiento también y de alojamiento y de alojamiento y de alojamiento ustedes son aquellas personas que asesoran a las personas nuevamente para la redundancia, para que se vistan bien no solamente los humanos, sino también las mascotas Sí, tenemos un staff ahí importante y pues modelos de todo ya próximamente también nuevas entradas cambio de temporada como dicen hasta para nosotros entonces, bueno, en fin estamos para servirles en todos nuestros servicios estamos en las redes sociales ahí pueden alcanzar un poquito más de nosotros Exactamente, bueno ya saben, emergencias veterinarias, clínicas veterinarias, valga la redundancia, nuevamente por 3 Doctor, muchísimas gracias por acogernos el día de hoy, algo nuevamente que quiero decir a todas las personas que nos están mirando, que visiten ojo, algo muy importante Roque, te cuento la única clínica veterinaria que atiende las 24 horas del día, aquí tu llamas adquiere si es posible a las 3 de la mañana, el doctor va a estar disponible, ¿verdad? Claro, claro estamos disponibles a cualquier hora para solucionar cualquier tema médico con su mascota Así que ya saben, la invitación está hecha no duden en visitar emergencias veterinarias aquí en la ciudad de Tarapoto y para la gente de Cajamarca también visiten por ahí así que ya saben, nosotros somos el revendor de televisión y junto a emergencias veterinarias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!